Muy buenos días amigos, como siempre esperando que se encuentren bien, estén aprendiendo algo nuevo cada día Tu si eres nuevo y te gusta el video, ojalá te suscribas, compartas y me des tu like Bueno amigos, aquí por la verdad acabo de terminar de embobinar este ventilador Esta bobina, bueno este de otro, acabo de hacer otra Recuerden que hice esta bobina también, ya la calamos Se acuerdan que puse dos capacitores, porque no tenía uno de 5 microfaradios, puse uno de 2 y uno de 3 Bueno, subo esto amigos, para que vean como funciona el ventilador, se animen a embobinar su ventilador Yo aquí, este sería el final del video, pero lo voy a poner a empezar para que vean como funciona Y se animen a embobinar sus ventiladores Siempre y cuando sea de paso 6, paso 4, como los estamos viendo Bueno, aquí vamos a poner a funcionar el ventilador, para que vean, es un Big Air Ahí va, primer velocidad Segunda Y tercer velocidad La verdad, echa demasiado aire, que casi no me deja hablar Bueno amigos, espero que se animen a embobinar sus ventiladores En este ventilador, gasté menos dinero que en este, por 20 pesos Lleva menos cobre, este, menos alambre, que este Bueno amigos, ojalá y se animen a ver el video Buenas tardes amigos, como siempre, esperando que se encuentren bien, estén aprendiendo algo nuevo cada día Espero que les guste este video, si te gusta, ojalá y me des tu like Recuerda, si eres nuevo y te gusta el video, ojalá y te suscribas, compartas y me des tu like Recuerda, toca la campanita que está en la parte de abajo Ese es para que te lleguen las notificaciones de mis nuevos videos Y no se te estén pasando Bueno amigos, se acuerdan la tercera parte del embobinado de este motor Hubo preguntas, que si cuanto medía el gruesor, la altura de este embobinado Bueno, el gruesor mide 2 centímetros 2 centímetros Y aquí la altura mide 10 centímetros Por dentro, podría decir que mide 6.2 Topando esto aquí, a ver Un 6.3 de diámetro Bueno Esto es 2, 10 Y 6.3 Bueno Y este Bueno Antes de hablar Bueno Miren ¿Qué pasa? Este es del ventilador Mitec normal Y este es de un Vic Aido Bueno Las medidas son 1.7 1.7 Y Mide Esta es más chiquita Mide 9.7 9.7 Por dentro El diámetro Mide 5.0 No 6.0 6.4 A 6.5 Bueno Aquí ya se los apunte Es 2 De ancho 10 De altura 6.5 El diámetro 1.7 El ancho 9.8 La altura Y 6.5 El diámetro Es lo mismo En el diámetro Mitec y Vic Aido Bueno Aquí les voy a mostrar Una diferencia De las dos bobinas En esta La bobina de trabajo Paso 6 Lleva 180 Vueltas Y el paso 4 Lleva 90 Vueltas Siendo que La del Vic Aido La del paso 6 Lleva 180 Y paso 4 90 O sea Es lo mismo En la bobina De trabajo Ya aquí En la bobina De arranque En el paso 6 De esta Lleva 250 Vueltas Y en el paso 4 120 Vueltas Siendo que En el Vic Aido En el paso 6 Lleva 170 Vueltas En el paso 4 90 Vueltas O sea Aquí Hay una diferencia De Cuanto sería De 80 Vueltas Y acá Llevaría una diferencia De 30 Vueltas Aquí En esta Lleva un capacitor De 5 A 6 Microfaradios Y este Del Vic Aido Llevaría una De 10 A 12 Microfaradios Bueno Algo importante Que se me olvidaba En la bobina De trabajo En esta Lleva un calibre 27 En la de arranque Lleva calibre 29 En esta La de trabajo Lleva calibre 29 Y la de arranque Calibre 31 O sea No le quieran Meter este calibre A esta A esta bobina ¿Por qué? Porque no va a caber Las vueltas Aquí en los orificios Estos orificios Son más chicos Que esto O sea No vayan Querer meter 27 En el trabajo Porque no va a caber O sea Tiene que ser 29 Para que quepa Exactamente Ok Bueno amigos Aquí yo estoy Impobinando Esta del Vic Aido La bobina Esto es más delgado Y todo Como les dije Ahorita Pero La bobina De trabajo Es la misma Que esta Son las mismas Vueltas Por eso Me omití El paso Este Si lo quieren Ver como hice La bobina De trabajo Le dejaré El link De la bobina Del segundo video Donde hice La bobina De trabajo De esta Si quieres saber Contar las vueltas Tu mismo En el primer video En el primer video Viene como contar Las vueltas Bueno Yo aquí Quiero Es más Estoy haciendo Este video Para poner La bobina De velocidad Y arranque Para los que No entendieron Muy bien En el video Tercero Lo voy a hacer Aquí Un poco Más Detallado Viene Viene Siendo Lo mismo Que esta Pero Como vieron Aquí son Más vueltas Y con un calibre 31 Bueno Después De la bobina De trabajo Sigue Poner Velocidad Y arranque Bueno Aquí En velocidad Y arranque Como les mencioné Aquí Cuando sacamos Las vueltas En arranque Son 170 Vueltas Del paso 6 Y el paso 4 De 90 Vueltas Vamos a utilizar El paso 4 De 90 Vueltas Para empezar Ok Miren Vamos a utilizar El paso 4 De 90 Vueltas El paso 4 Ya saben Es la bobina Chiquita De adentro Verdad Bueno Vamos a empezar Dice que lleva 90 Vueltas Verdad Miren En nuestra bobina Vamos a poner De un extremo Bueno Vamos a dividir Las 90 Vueltas Entre 2 O sea 45 Vueltas Cada bobina Pero Que vamos a hacer Vamos a poner Aquí 45 45 45 Y 45 Ok Ya que terminemos Esas 45 Vamos a volver A empezar De donde mismo Vamos a montar Arriba 45 45 45 45 45 Y 45 Y Así Juntaríamos Nuestras 90 Vueltas Como lo vamos A poner Como va a ir Puesto El paso 4 Recuerden quitar esta linea, esta la vamos a quitar y esta, que vamos a hacer, vamos a hacer el paso 4 y la vamos a poner aquí arriba de esta, ok, vamos a empezar de aquí el hilito de aquí y va a correr hacia acá, así, vamos a enrollarlo así, vamos a dar 45 vueltas, ok, luego ya quedamos las 45 vueltas como empezó de aquí y terminó acá, bueno, entonces vamos, nos vamos a ir a la otra mitad que está aquí, igual en los extremos del paso 4, aquí, como ahorita entramos por aquí, verdad, ahora en esta vamos a entrar acá, o sea, nos vamos a traer el alambrito hasta acá y vamos a empezar por aquí y la vamos a dar vuelta así y va a salir por aquí, bueno, vamos a dar la vuelta a la bobina, este la mitad otra vez, si ahorita empezamos por aquí por el paso 4, ahora vamos a empezar por acá, o sea, vamos a traer el alambrito, lo vamos a meter por aquí y va a salir por acá, igual, lo volteamos, como ahorita empezó por aquí, ahora va a salir por aquí, ahora va a salir por aquí, o sea, o sea, en cada una es viceversa, bueno, aquí hagan de cuenta esta mariposita, esta florecita que hice, hagan de cuenta que esta mitad es esta, aquí, ok, esta de afuera es el paso 6 y esta el paso 6, adentro el paso 4, nosotros vamos a empezar a poner el paso 4 de aquí, arriba de este paso 4, como les dije, aquí, montado, aquí así, ok, pero por aquí, recuerden, vamos a entrar por aquí, por aquí, vamos a entrar aquí, vamos a dar vueltas así, y va a salir por acá, entrada y salida, bueno, hay cuenta, ya nos volteamos aquí así, hay cuenta, ya nos volteamos, hay cuenta, este paso 4 es este, aquí así, y el otro es acá, hay cuenta, sí, sí, por aquí entramos ahorita, y salimos por acá, y salimos por acá, entonces, ahora, este lambrito, vamos a entrar por el otro lado, aquí, y va a salir por acá, ok, volteamos la bobina, así, si ahorita, entramos por aquí, ahora vamos a entrar por acá, o sea, jalamos nuestro cablecito por acá, y entramos por aquí, y entramos por aquí, y salimos por acá, damos la vuelta, aquí el final, y, si por aquí, entramos, ahora vamos a entrar por acá, y, por acá, entramos, y, acá, salimos, ok, bueno, nosotros, al poner el primer paso 4, la entrada del paso 4, la vamos a unir con la salida de la bobina de trabajo, y aquí vamos a sacar la tercera velocidad, ok, vamos a poner 45 vueltas, 45, 45, 45, 45, el final de este 45, lo vamos a sacar para casi tantito, y vamos a sacar la segunda velocidad, nomás lo vamos a doblar el alambre, de ahí, vamos a volver a poner 45, 45, 45, 45, el final, de esa, vamos a sacar la primer velocidad, ok, vamos a hacer eso, si, pues, hagan de cuenta que, aquí, terminó, la bobina de trabajo, verdad, aquí, en este, y empezamos a poner, el paso 4, de 45 vueltas, la entrada, que yo le dije, aquí vamos a sacar la tercera velocidad, ok, vamos a poner 45, 45, así, el final, de esta 45, cuando esté vuelta, aquí, hagan de cuenta, este, vamos a sacar la segunda velocidad, bueno, vamos a volver a poner otras 45, arriba, del empezar, así, ¿te entiendes?, o sea, el final de esta, lo vamos a unir, o ya va a ir unido el mismo cable, o sea, no lo van a trozar, o sea, este, el final, se une con el empezar, o sea, ahí, sin trozar cable, lo sacamos poquito más el cable, lo hacemos larguito, para tenerlo por fuera, y ahí le marcamos segunda velocidad, o sea, aquí es segunda velocidad, el final, de otra vez, las 45 vueltas, y aquí vamos a sacar, la primer velocidad, o sea, es de mayor a menor, 3, 2, 1, ya de aquí, empezaría, la velocidad, bueno, la bobina de arranque, esa bobina de arranque, ya iría arriba, de estas, hagan de cuenta, que la bobina de arranque, iría, el paso 6, va arriba, del paso 4, o sea, como, hagan de cuenta, que estas dos, se van así, van unidas, ¿verdad?, hay cuenta, que aquí ya tenemos, 90 vueltas, 90 vueltas, 90 vueltas, 90 vueltas, y, aquí, tenemos, bueno, ya las 90 vueltas, va, y el final, del paso 4, ya, donde, de aquí, sigue, vamos a poner ahora, el paso 6, me hice bola, va, bueno, el final de las 90 vueltas, 45 y 45, sale el 90, va, bueno, el final, lo vamos a unir, con el empezar, de la bobina de arranque, o sea, vamos a empezar, de aquí, va a ir montado, aquí arriba, de la velocidad de, paso 4, igual acá, igual, y si esta entra por aquí, igual, el paso 6, entra por aquí, así, igual, si aquí, entró el paso 4, por aquí, también, va a entrar el paso 6, así, y si por aquí salió, va a salir igual, y si por aquí, entró en esta, por aquí, igual, el final, este, va al capacitor, ok, el, el final del paso 4, lo vamos a unir, aquí, con el principio, de la bobina de trabajo, el paso 6, verdad, aquí, le dimos vuelta, vuelta, el final, es el capacitor, bueno, ahorita, yo voy a poner, aquí, las 90, vueltas, 45, 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 para completar 90, vueltas, de cada paso 4, bueno, entonces, pondremos, la, el primer paso 4, recuerden, que le dije, que vamos a quitar, la line a esta, y esta, aquí, va a ir arriba, el paso 4, ok, ahí va a ir, va a empezar por aquí, y va a salir por acá, y el empezar, lo vamos a unir con el, final de trabajo, aquí tenemos, la bobina, de paso 4, este es el empezar, por aquí empieza, y por aquí sale, entonces, la vamos a poner, aquí, así, bueno, a ver si se logra apreciar, empezar, de bobina de trabajo, y, final de bobina de trabajo, este es el empezar, del, del paso 4, bueno, viste este final, y este empezar, los vamos a unir aquí, así, estos dos, aquí, sacamos, tercer velocidad, ok, vamos a poner paso 4, 4 y 4, de 45 vueltas, al final, vamos a sacar, un alambrito, y vamos a sacar, la segunda velocidad, ok, bueno, aquí, en el empezar, del paso 4, el empezar, lo único, en el final, de la bobina de trabajo, saque, de tercer velocidad, después, puse el paso 4 acá, el otro paso 4 aquí, el otro paso 4 acá, el final, vamos a sacar, la segunda velocidad, segunda velocidad, recuerden, que dimos 45 vueltas, vamos a dar, otras 45 vueltas, aquí, igual, donde empezamos, y vamos a empezar, por donde mismo, por aquí, y salir por acá, igual así, a como les expliqué, la salida, del paso 4, lo vamos, vamos a sacar, la segunda velocidad, y vamos a entrar, aquí en el paso 4, ok, o sea, el alambrito que salió, lo vamos a unir, o, simplemente, pues no lo vamos a romper, pues ya han visto, va a entrar por aquí, y, segunda velocidad, vamos a terminar, de poner aquí, paso 4, paso 4, 4, 4, 45 vueltas más, el final, bueno, ahorita vemos, el final, de todo eso, del otro, paso 4, vamos a sacar, la primer velocidad, bueno, aquí, pues ya terminé, el paso 4, de aquí, las, o sea, ya tiene, 90 vueltas, cada paso 4, el final, son, es la velocidad 1, bueno, empezamos a poner, paso 4 aquí, verdad, ahora, de la velocidad 1, vamos a empezar a poner, el paso 6, el paso 6, va a entrar, si este, fue el primer paso 4, vamos a poner, el primer paso 6, aquí, ven estos espacios, quedaron espacios, verdad, vamos a empezar, a poner, paso 6 por aquí, va a entrar por aquí, y, va a salir por acá, bueno, aquí está el paso 6, recuerden, vamos a ponerlo, arriba del paso 4, en las separaciones, en estos huecos, aquí vamos a poner, paso 6, aquí, entra por aquí, y sale por acá, recuerden, igual esta, entró por aquí, y salió por acá, verdad, o sea, la vamos a poner aquí, en estos huecos, como logran ver, aquí, ya está puesto, el paso 6, entró por aquí, y salió por acá, este, ahora, vamos a voltear la bobina, así, y vamos a poner, el otro paso 6, acá, en estos dos espacios, va a entrar por aquí, ahora, hacia acá, va a salir por acá, entra por aquí, sale por acá, recuerden, que son 170 vueltas, verdad, bueno, entonces, ya saben, la vamos a poner aquí, va a entrar por aquí, sale por acá, o sea, este alambrito, entra por aquí, y este sale por acá, o sea, va a ir arriba del paso 4, así, como les dije, entra por aquí, y salía por acá, vamos a llevar el alambrito, hasta aquí, por aquí, va a entrar el otro paso 6, y va a salir por acá, así, va a salir por acá, y ya, el último paso 6, pues, entraría, por, aquí, y, saldría por acá, bueno, aquí, pues ya terminé el paso 6, como les dije, aquí termina, entonces, aquí va, un lado del capacitor, y la entrada de trabajo, va a la línea, el neutro, y un extremo del capacitor también, o sea, aquí, conectamos capacitor y capacitor, pero en este lado, va el neutro, ok, ok, ya, aquí, pues ya sacamos primer velocidad, terceras, segunda velocidad, vamos a amarrarla, bueno, cuando la estén enredando, le pueden poner en la punta, un pedazo de alambre, para que pase, fácilmente por aquí, aquí está el cable, cable, ya hicimos este hoyo, sigue este hoyo, lo pasamos por aquí, y, lo pasamos por abajo de este, y jalamos, y ya se hace el enredado, aquí así, igual, ya está este hoyo, pasamos por el otro, aquí, jalamos, pasamos por abajo, jalamos, y, volvemos, hacerle así, igual el otro, y así sucesivamente, hasta terminar, bueno, aquí ya terminé de amarrarla, aquí están las velocidades, y la línea, y capacitor, si logran ver, la diferencia de una y otra, esta, en el arranque, ya les dije, lleva menos vueltas, y trae un capacitor de 12, esta, y esta, y lleva más vueltas, trae un capacitor, un capacitor de 5 a 6 microfaradios, o sea, es mucha diferencia, y aparte, esta está muy grande, esta bobina, va en un ventilador, hormitec, y esta, en un big air, de hecho, quedó más angostita, de hecho, también las tapaderas, son más angostas, si me hubiera salido, igual que esta, no cabe en la tapadera, ya, ya no más faltaría calarlo, aquí, me demoré, me demoré, como una hora, yo creo, pero haciendo la pura velocidad, y arranque, una hora pasadita, porque aparte, estaba haciendo video, mira la diferencia, bueno amigos, aquí voy a amarle la bobina, ya le eché barniz, con una brocha, utilicé barniz, aislante claro, de esta marca, Isomets, si dice, bueno esto es, bueno amigos, ya no va a falta, calar nuestra bobina, en el ventilador, y sería, sería todo, esta es la bobina, que acabo de hacer, esta es la que les enseñé, la vez pasada, bueno, ojalá, y sigan viendo el video,